¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vámonos de aquí Que con esa cinturita No me puedo resistir Bailando pegado Su cuerpo está un fire Si me das el sí Esto no lo sabe a nadie Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Si no sé, tal vez tú tú Si yo me le acerqué Pero ella me frena Y me dice Si no sé, tal vez tú tú Si no sé, no sé Baila nena con ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Buy!